Amén México para Jesucristo Amén Gracias a Dios por este momento de estar aquí En este lugar bendecido por Jesucristo Es la primera vez que venimos Y venimos con hambre y con sed del Señor Jesús Y nos vamos llenos y motivados y bendecidos De nuestro Señor Jesús Vamos a México a compartir todo esto que nos han dado ustedes Queridos hermanos, que nos ha dado el hermano Don Quiero decirles hermanos que en México ustedes saben Es uno de los países con mayor violencia Es uno de los países donde abunda el consumo de droga De alcohol, de prostitución El hermano Rivelino El hermano Ganduglia Nos enseñaron a invocar el nombre del Señor Jesús Ahí en México hemos invocado el nombre del Señor Jesús Con grupos de alcohólicos y drogadictos Y el Señor los ha levantado Hemos invocado el nombre del Señor Jesús Y los que están en la desesperación, en la soledad, en la tristeza Y el Señor Jesús Jesús Y el Señor Jesús nos ha levantado Aleluya por eso Queremos estar el próximo año aquí En el 2015 Y aquellos hombres y mujeres Que el Señor Jesús los ha levantado Van a ser más renovados Con el poder de su Espíritu Aleluya Con lo que el hermano Don Ha compartido con todos nosotros Dios puso en mi corazón Un cántico Que quiero compartirlo con todos ustedes Se llama Expande y multiplícanos Eres tú mi Dios Cuánto amor nos das Que a tu Hijo enviaste para libertar Con tu preciosa sangre Perdón alcancé Con tu misericordia Eterna vida tendré Oh Jesús Expande y multiplícanos Llevando tu Evangelio hoy Perdón y salvación Oh Jesús Expande y multiplícanos Declaro ser tu siervo hoy Heme aquí Heme aquí Señor Oh Señor Jesús Expande y multiplícanos Como ministros del Señor Del nuevo pacto soy Aleluya Voy en pos de ti Hacer tu voluntad Oh Jesucristo amado De agua y fuego nacer Quema hoy mi alma Crece en mi Señor Es mi clamor Es mi clamor ahora Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Y dice así la tonada Oh Jesús Expande y multiplícanos Llevando tu Evangelio hoy Perdón y salvación Oh Jesús Expande y multiplícanos Como ministros del Señor Del nuevo pacto soy Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!